Entra precisamente Jesús Sánchez con nuestro invitado especial. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Sergio Lalo, amigos de Señal Deportivo. Un placer estar con ustedes. Y también darle la bienvenida a su casa a Arturo Rodríguez Faisal, un campeón mundial, también ya con participación en Juegos Panamericanos. Muchísimas gracias por otorgarnos estos minutos para Señal Deportivo, para Canal 44, Arturo. No, pues gracias a ti, Jesús, por la invitación y aquí estamos con gusto. Bueno, para empezar a platicar de esta justa Panamericana, ¿cómo va la preparación ya para este gran evento, para el evento más importante en cuanto a deporte se refiere para muchos atletas? Pues bien, en nuestro caso hemos tenido un proceso largo y pesado, pero pues sabemos que tenemos que estar listos para prácticamente dentro de un mes. Y pues la preparación va bien, al final hay que estar preparándose tanto física, mental como técnicamente. Se trabajan muchos aspectos en cualquier atleta. En el caso del fronton, ¿qué es lo que se trabaja a 21 días para un evento, en este caso para los panamericanos? Prácticamente ya más cancha. Estar jugando, estar haciendo la estrategia. Obviamente la parte psicológica esa creo que se trabaja de inicio hasta fin. Tal vez ahorita ya que estás en la competencia hay que afinar un poquito más. Pero bueno, ya ahorita es prácticamente cancha. ¿Vendrá algún evento de preparación o nada más? En teoría vamos del 19 al 26 de julio a Ensenada. ¿Por qué Ensenada? Porque son las condiciones más similares a Lima, Perú. En nuestro deporte la altura sobre el nivel del mar, la humedad, varía mucho. Entonces la intención es hacer una concentración en Ensenada con toda la delegación de FEDANTON. Dicen que para el deportista lo principal es adaptarse a las superficies de donde van a competir. ¿Ya les tocó trabajar o por lo menos algún torneo en donde se realizarán estos juegos o no? ¿Hablas de Lima? Sí. No, había una concentración. No sé exactamente cuál es la razón, si la económica o la administrativa que no se dio. Pero bueno, yo fui hace como tres, cuatro años ahí y más o menos sé. Incluso en nuestra experiencia muchas veces aquí jugamos en diferentes alturas. A veces jugamos en ciudades a nivel del mar, a veces en altura. Entonces estamos también acostumbrados a cambiar de altura sobre el nivel del mar para adaptarnos a las circunstancias. ¿Y dónde se te dio tu clasificación para estos Juegos Panamericanos? ¿En qué torneo? Pues fue un proceso. Al final yo hice, dentro del frontón hay varias especialidades, yo hice los tres. Terminé quedando en paleta de goma. Fueron tres campeonatos nacionales que gané. No recuerdo en abril, pero realmente se nos informó en junio, a principios de junio, cómo quedaba conformada la selección. Y con toda esta preparación que nos comentas, ¿cómo llega Arturo para estos Juegos Panamericanos de Lima? Pues bien, ahorita traigo ahí una pequeña molestia en un gemelo, pero lo estoy tratando y estoy continuando con el trabajo en cancha, aunque no sea moviéndome ahorita mucho para precisamente que cicatrice bien la lesión y estar listos. Eres un atleta con amplia experiencia, tanto a nivel nacional e internacional, inclusive ya monarca mundial. ¿En específico estos Juegos de Lima tendrán algo diferente o qué piensas de esta competencia específicamente? Uy, pues hay mucha presión. O sea, realmente desde la parte del país, de CONADE, de las federaciones, hay bastante presión. Somos uno de los deportes claves para México, para el medallero. Entonces eso nos hace que estemos mucho en la mira. Para mí, pues al final es una oportunidad más de poder estar en unos Juegos Panamericanos. Es motivante, no te niego ahí esa presión. No solo por la que me llega, ¿no? Uno mismo cuando va a competir, pues quieres ganar y querer ganar y tener la posibilidad te genera siempre pues algo. Entonces al final estoy acostumbrado también a vivirlo y bueno, pues a darle. ¿Podrían ser tus últimos Panamericanos o todavía pensarías en un siguiente ciclo para el Fronton? En nuestro caso, lo principal es si estamos dentro o no de los siguientes Juegos. Si dentro de cuatro años estamos dentro, es probable que continúe. Si no lo hay, ya la verdad en ocho años la veo difícil. Con los logros que has conseguido en Panamericanos, inclusive en Guadalajara, donde te clasificaste a diferentes modalidades. Ahora, para esta edición en Lima, ¿cuál es tu objetivo en específico? Y también si nos puedes hablar un poquito de los rivales que tendrás para este evento. Sí, bueno, yo clasifiqué en la especialidad paleta goma individual 30 metros, en la cual también soy campeón mundial. Y el objetivo es ganar la medalla de oro. Los principales rivales creo yo que va a ser Cuba y Argentina. Estamos en, son dos grupos de cuatro o cinco, no recuerdo bien. Jugamos en el grupo todos contra todos y salen los dos mejores a semifinales. Tengo entendido que cruzadas. En todo evento y toda competencia, ¿hay a lo mejor algún rival que te ha costado trabajo o ese rival a vencer? ¿Hay alguno que a lo mejor te puedas topar en estos Juegos? Principalmente creo yo que el partido duro es contra Argentina. Ya nos conocemos, hemos jugado algunas ocasiones. Es un chavo que tiene mucho físico, que tiene mucho talento. Entonces yo creo que ese es el partido principal. El importante, digo, teóricamente se debe dar en la final, por lo tanto ya es importante. Y si no, también es uno de los rivales más fuertes. Viene una camada de jugadores jóvenes con talento. ¿Qué, con los partidos, con el recorrido que tienes, ¿cómo ves a estos jóvenes que estarán participando ahora muchos en su primera edición de Juegos Panamericanos para esta actividad en Lima? Bien, la verdad es que obviamente ya están seleccionados, ya son jóvenes, pero ya son jugadores de primera fuerza y están acostumbrados igual a competir. La mayoría, si no me equivoco, son campeones mundiales. Entonces creo que ya también tienen la experiencia. Digo, si no son campeones mundiales absolutos, sub-22 no, pero es parte del proceso que se lleva. Vemos a Laurita Puentes ahí en pantalla. Una de las representantes de Jalisco que más actividad internacional ha tenido en los últimos años. ¿Ves algún otro jalisciense con posibilidades en 5, 10 años de conseguir una medalla en Juegos Panamericanos, de repetir lo que ha hecho Arturo y lo que ha hecho tu hermano también en actividad internacional? Sí, está Isaac Pérez. Este, también es, él, pues ya prácticamente es un jugador de primera fuerza que ya está ahí. Él va a los Panamericanos en la especialidad de trinquete junto con Daniel García. Y creo que, digo, si hablamos del futuro de Jalisco en cuanto al frontón, es Isaac y Laura quienes están. Y después vienen algunas otras figuras, pues, que todavía son infantiles o juveniles iniciando, pues. ¿Te tocará por último este abanderamiento el 15 de julio? La verdad, no voy a ir. Hemos estado viajando mucho y para mí ir al abanderamiento un día para regresar, perder el entrenamiento, no vale la pena. Pues muchísimas gracias por estos minutos para Señal Deportiva, para Canal 44, Arturo, y lo mejor en los Juegos de Lima. Muchas gracias. Y esperamos verte de regreso, pero ya con la medalla. Esperamos que sí y esperamos que sea la dorada. Sí, eso. Muchísimas gracias, Arturo Rodríguez Faisal. Vamos a una pausa, pero no le cambie porque hay mucha información más aquí en Señal Deportiva.